Amigos, habitantes y visitantes de este sector, vean que en Bogotá se hace música a la lata. Aquí está algo novedoso y especial, latin en latas, que no hacen más que dar lata. Escuchen la llaverimba, el baby truss, la herramientarra, el clariro clorunete, el engendrófono y la candelosa escandalosa. No crea que porque es con basura no suena a música buena. Abra los ojos, límpiese los oídos, peínese, prepárese, que lo que va a escuchar es música de verdad y lo va a poner a gozar. Caminador Reciclado Para mí, latin latas es música, arte y conciencia. Y reciclaje, volver al ciclo. Eso es. Para mí latin latas es un proyecto que muestra el estado de... Que muestra el estado de la humanidad y... Como es que acaba de pasar aquí. Y del mundo. Creo que nos las llevamos mal con el planeta y este proyecto demuestra que estamos haciendo algo por eso. Bueno, para mí latin latas es evolución, transformación y aprovechamiento. Bueno, para mí latin latas es un laboratorio sonoro constante que nos permite crear y recrear desde lo que sentimos hacia lo que queremos decir y hacemos. No solo se queda en la palabra, sino en la acción. Bueno, latin latas es donde se encuentra la necesidad de hacer algo con los desperdicios y con la necesidad de hacer música y expresarse de lo que sentimos, pensamos, somos y dejamos de ser. Es un buen parche. Adiós. Latin latas es un proyecto que busca sensibilizar, sensibilizar desde el ejemplo, porque pues creemos que hay mucho discurso y poca acción. Y latin latas con su música y con sus instrumentos lo que es, es un ejemplo de acción. Queremos informar a la gente, creemos que este planeta lo que necesita es entender las consecuencias de los actos. Por eso nuestras canciones informan y llevan todo su mensaje de conciencia, conciencia y de entender que somos parte del medio ambiente. Latin latas también es una propuesta pedagógica que invita a las personas desde los niños, los adultos y a todas las personas que viven en este planeta a entender que la basura no existe a través de la elaboración de instrumentos. Pero no solo la elaboración de instrumentos, también es importante entender que el cambio comienza por nosotros y que también es importante trabajar en colectivo. Por eso también están enfocados a eso, a enseñar a la gente a trabajar juntas, porque juntos vivimos en este planeta y juntos tenemos que cuidar de él. Depende de uno y depende de todos. Hemos hecho talleres para muchos, muchos espacios y también utilizamos la música como herramienta de trabajo y de comunicación. Es original, es diferente, es tu estilo propio y es buenísimo, me encanta, me encanta. Y el bajo suena como un bajo normal, increíble, increíble todo. Es sabonísimo, es súper. Los primeros medios no hablaron de latin latas, a mí me gustó la idea de cuidar el planeta, pero escuché, vi el video, todo impresionante. No solo los instrumentos, no solo los instrumentos, pero la canción, la voz, el cláusulo, increíble. Yo me quedé sorprendido, muy contento con eso. Yo me he dedicado siempre a la perfusión, a los ritmos, también al graffiti y a viajar bastante por el mundo. Y siempre que estaba viajando veía un montón de basura por todas partes, pero aún así veía como la gente que necesitaba recursos se buscaba mucho la vida con la basura. Y en especial cuando estuve en África lo vi con los instrumentos. Entonces, pues desde que vi eso me llamaba mucho la atención. Y pues con los chicos he tenido la oportunidad de compartir las dos pasiones, de hacer algo por el mundo y ya. Cuando tomamos la decisión de hacer los instrumentos, fue algo muy bacano porque fuimos a una chatarrería a buscar basura. Nos encontramos latas y nos encontramos una cajita de herramientas pequeña que se convirtió en la herramienta. Ahí le clavamos unos palos y David logró sacar una guitarra que al principio se doblaba mucho, no funcionó muy bien, pero bueno, fue el principio. Ahora la guitarra está muy bien hecha. Y bueno, acá estamos para seguir dando lata y seguir con el proyecto hacia adelante. La timlata es muy llamativo, digamos para mí porque es música para los sentidos. La timlata se puede ver porque ves la basura sonando, se puede escuchar, se puede sentir, se puede bailar. Es, no sé, es algo que le va a aportar mucho a la humanidad y que le va a romper la cabeza. A veces desde la academia tiende a estar muy pendiente de las marcas, de los instrumentos, porque una marca suena de una manera o de otra. Y acá simplemente es hacer sonar lo que hay. Bueno, la timlatas es un proyecto musical con un enfoque ambiental muy fuerte, con el que trabajamos con instrumentos elaborados 100% en reciclaje. Desde hace mucho tiempo aprendimos que la basura no es basura, pues que la basura no realmente es material que todavía podemos utilizar, que la basura no existe y pues la podemos aprovechar desde mil maneras, y en este caso pues en la elaboración de instrumentos. Bueno, el trabajar con instrumentos, digamos que la elaboración de instrumentos hechos con reciclaje es un ejercicio bien bacano, porque pues es una ventana a descubrir como una infinidad de sonoridades, sobre todo. O sea, uno cuenta pues que todos los materiales, independientemente de donde vengan o de lo que estén compuestos, tienen ciertas características que, pues al utilizarse en un instrumento musical, le dan un color muy especial, dan unos colores muy brillantes dentro del sonido, dependiendo del instrumento que uno utilice. Y pues así cada cosa que uno se encuentre. El trabajo colectivo también ha sido algo bien chévere, pues hemos trabajado con otras organizaciones y otros grupos, con los que tenemos afinidad, y pues por medio de trueques y colaboraciones y todo, nos hemos como ayudado, como un equipo muy grande, para, pues para lograr, lograr de cosas, cosas importantes para el grupo, como videos, como fotografía, como conciertos también, entonces, la idea es como trabajar siempre en colectivo con personas que estén afines y también es a nuestro trabajo. Es una propuesta en la que, a través de la música, podemos comprender el valor del reciclaje, podemos comprender hasta donde la creatividad, el mensaje desde la creatividad, desde las formas, más allá de simplemente echar discursos sobre el medio ambiente, se expresa sobre todo a nivel del diseño de los instrumentos. Yo pienso que dentro del género, ese de trabajar lutería, a partir de elementos de desecho, con una clara intención ambiental, este grupo es particularmente importante, porque es capaz de crear y construir armonías dentro de un conocimiento musical, que creo lo hace único, desde el punto de vista musical, instrumental, ya que, pues hay muchos grupos que intentan explorar este tema, pero creo que la característica musical, la construcción, desde las armonías y desarmonías, es claramente planteada desde una conciencia musical, y creo que esa es la característica más importante del Latin Latas. Mi experiencia con Latin Latas ha sido una experiencia bastante innovadora, ya que a lo largo de estos años no he trabajado nunca con una banda que tenga unos instrumentos que hayan sido elaborados de manera artesanal, lo que me permite a mí como ingeniero experimentar muchas cosas, experimentar sonidos, experimentar efectos, experimentar posiciones de micrófonos, que a la larga se van viendo reflejadas en el sonido de la banda. Creo que este proyecto es un proyecto muy innovador, y a la larga va a rendir unos frutos importantes, no solo en la parte ambiental, sino también en la parte musical y artística del país, ya que no he visto unos proyectos parecidos, aunque sé que hay muchos proyectos que hablan de la parte ambiental y que tienen instrumentos hechos de manera artesanal, esta banda propone no solamente la parte ambiental, sino también propone algo musical innovador, entonces creo que a la larga va a ser un buen proyecto que va a dar mucho gusto. Bueno, el trabajo con Latin Latas fue un trabajo muy interesante, porque es un trabajo que no tiene ninguna referencia previa, es un trabajo totalmente creativo, es un trabajo que exige como buscar lo mejor de lo que está pasando, de los instrumentos hechos a la medida del proyecto, todo con reciclaje, entonces fue bien interesante lograr capturar el sonido de algo totalmente nuevo. Yo sé que es un proyecto que para el país y para Latinoamérica es un trabajo totalmente innovador, es un trabajo que va a tener mucho reconocimiento, y sé que va a ser la voz de Colombia por fuera durante mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.